El equipo de gobierno lleva a pleno la cesión de agua de la Darda al Monte para uso agrícola y la inclusión de los regantes en el Consejo de Participación de Doñana. Al Monte presente en el World Travel Market 2022. Actuaciones en Matalascañas. Asamblea Ordinaria de Ilusión el próximo 25 de noviembre. Mesa de Convergencia Pública sobre Servicios Sociales. Ofertas de trabajo presentes en la página Prefempleaté. Informamos de la primera pereclinación rociero jacobea de la asociación Amigos del Camino del Rocío Santiago de Compostela. Informamos de las actividades por el Día Mundial sin Alcohol. Gala Calendario Solidario el próximo jueves de la Asociación Adelante. Presentación del libro El Ganso el próximo 17 de noviembre. Concurso de dibujo El Flamenco en el aula hasta el 11 de noviembre. Talleres de higiene bucodental en los centros educativos. Discusión a la formación en competencias digitales desde hoy hasta el próximo 24 de noviembre. Charlas informativas en el Ixtla Ribera. Informamos del ciclo de talleres online organizado por Diputación. Novedades de la página del INSSITU. Informamos de los partidos de la Semana del Almonte Balompié. Diputación completa los nueve módulos de su centro agroexperimental con tres nuevas empresas del sector agrícolar. González destaca la apuesta del gobierno de Juanma Moreno por un materno infantil a la vanguardia. El PP presenta enmiendas a los presupuestos por valor de 88 millones. El PSOE de Huelva lamenta la situación pésima de los centros de salud en los pueblos de la provincia por el abandono de la Junta. Marifén Alimón subraya que la licitación del desdoble del túnel de San Silvestre reafirma el compromiso del gobierno de España con Huelva. Casi 40 centros educativos de la provincia participan en el segundo concurso de prevención, reciclaje y reutilización. El equipo de gobierno, mesa de convergencia y PSOE del Ayuntamiento de Almonte llevará al próximo Pleno Ordinario dos mociones de gran importancia para el sector agrícola del municipio. El concejal de Agricultura, José María García, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el contenido de ambas iniciativas que serán debatidas este próximo jueves. En la primera de ellas, el equipo de gobierno va a proponer la formalización de un convenio con la comunidad de regantes del condado para la reutilización de aguas generadas por la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Almonte para uso agrícola. En concreto, la propuesta consiste en la cesión de un hectómetro cúbico de agua al año de los 1,5 procedentes del ADAR para regar suelos que tiene derecho de agua consolidado en la Teja, la Cañada y la Moriana que sustituirán las extracciones de aguas subterráneas. Con esta medida, el equipo de gobierno apuesta por un nuevo uso de las aguas depuradas urbanas que supondrá, por un lado, aumentar la eficiencia de los recursos cítricos y, por otro, aminorar las extracciones de aguas subterráneas. Por otro lado, el equipo de gobierno va a proponer la inclusión de la comunidad de regantes Puerta de Doñana en el Consejo de Participación del Espacio Natural. Con esta medida, se pretende que la voz de los agricultores locales sea escuchada y tenida en cuenta de primera mano en un órgano que tiene, entre otros objetivos, el de fomentar, facilitar y canalizar la participación y las iniciativas de los ciudadanos en la promoción y conservación del espacio natural. Con estas dos mociones, el equipo de gobierno muestra su apoyo al sector agrícola poniendo en marcha iniciativas que contribuyan, por un lado, al aprovechamiento de los recursos cítricos y, por otro, a conseguir que estén representados y sean tenidos en cuenta los órganos de participación, ha concluido el concejal. El Ayuntamiento de Almonte ha acudido un año más, junto con el Patronato de Turismo y la Junta de Andalucía a la Feria de Londres World Travel Market 2022, considerada como la más importante del mundo. Se trata del mayor encuentro profesional del turismo y es una ocasión importante para promocionar el destino doñana en el mercado internacional. El Ayuntamiento ha enviado a una informadora para que, de primera mano, los visitantes puedan conocer nuestra oferta. Gracias a las nuevas tecnologías y a la creación de nuestra página web, los visitantes interesados podrán ampliar su conocimiento de nuestros valores turísticos. El Ayuntamiento está ejecutando obras en distintas zonas de Matalascañas, consistentes en la renovación y reforma del pavimento. Ya han comenzado las obras en la Avenida de las Adelfas y se suman a las actuaciones que están realizándose también en el sector Palmito. Ilusión informa de su próxima Asamblea Ordinaria. Será el viernes 25 de noviembre a las seis y media de la tarde en la nave Tucán del Polígono El Tomillar. Más información en la página. Mesa de Convergencia Pública en redes sociales. Ayudar a la ciudadanía más necesitada, colectivos más vulnerables. Garantizar suministros básicos. Velar por la convivencia y la integración familiar. Dotar de recursos un área tan importante como servicios sociales. Ha sido esencial y prioritario para este equipo de Gobierno. Canalizar los recursos públicos para que lleguen a aquellas personas que realmente lo necesitan es la labor diaria de todo el equipo humano que forma este gran departamento de nuestro ayuntamiento. En una legislatura donde a la problemática habitual se le ha sumado una pandemia, la guerra de Ucrania, una crisis inflacionista y problemas migratorios, entendíamos que servicios sociales debía estar mejor dotados y aquí están los resultados. A pesar de no contar con la aprobación de presupuestos que aumentaban aún más estas ayudas, a pesar de atender la terrible deuda heredada y a pesar del intento constante de descrédito de este Gobierno, los datos son los que son. Un incremento del 163% en las partidas destinadas a los más necesitados con respecto al 2010. Informamos de las ofertas de trabajo presentes en la página Pretempleate. Personal de limpieza y alojamiento para Paterna del Campo. Personal de limpieza y alojamiento para Puebla de Guzmán. Conductor repartidor de frutas y hortalizas en Chucena. Conductor de camión para Dos Hermanas en Sevilla. Operarios de mantenimiento electromecánica en Lepe. Y operario de mantenimiento electromecánica en Lucena. Más información en la página. Informamos de la rueda de prensa de presentación de la primera peregrinación rociero jacobea de la Asociación Amigos del Camino del Rocío Santiago de Compostela y firma del convenio del patrocinio con la Autoridad Portuaria de Huelva. Ha tenido lugar en el centro de recepción del puerto de Huelva, junto a las cocheras. Al acto han acudido la presidenta del puerto, los representantes de la asociación, así como de los ayuntamientos de los municipios, por donde discurrirán las dos primeras etapas, que se realizarán los próximos días 19 y 20 de noviembre. Informamos de las actividades que tendrán lugar por el Día Mundial sin Alcohol, que se celebra el próximo 15 de noviembre. Para hoy martes, de 7 a 9 de la noche, terapia de grupo del inicio y entrega de carteles. El miércoles a las 7 de la tarde, terapia de grupo del nivel 1 y familiares y entrega de carteles. El jueves, 10 de noviembre, entrevista a días sin alcohol, en Doñana Televisión y Taller de Formación de Voluntarios, el alcohol y sus efectos. El viernes, 11 de noviembre, mes informativa en la Plaza Virgen del Rocío, a las 5 de la tarde. Y el domingo, a las 8 y media de la mañana, caminata hacia el Rocío, con salida desde el Chaparral. Más información en la página. La asociación Adelante presenta la gala Calendario Solidario, que tendrá lugar el próximo jueves, 10 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Teatro Salvador Tábora. Este miércoles se pueden comprar las entradas en la sede de la asociación desde las 4 hasta las 8 de la tarde. El precio del calendario de la entrada es de tan solo 6 euros. Más información en la página. La Biblioteca Municipal de Almonte recuerda la presentación del libro El Ganso. Será el próximo jueves, 17 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Municipal. Más información en la página. El Colegio Dunasté Doñana organiza el concurso de dibujos a nivel de centros educativos de Almonte, el Rocío y Matalascañas, para hacer el cartel del Día del Flamenco. El tema será 16 de noviembre, donde se celebra el Día Internacional del Flamenco y por ello se invita a los niños a realizar un dibujo sobre este tema. El plazo de presentación será hasta el próximo 11 de noviembre en cada centro escolar. Más información en la página. El Departamento de Desarrollo Comunitario pone en marcha los talleres de higiene bucodental que organiza con los centros educativos de Almonte, el Rocío y Matalascañas y que imparte la Clínica Dental Company de Almonte. En el Colegio López de Vega estuvieron el pasado 28 de octubre y en los Tarajales estarán el próximo 11 de noviembre. Lo harán también en los Llanos. En el Colegio Lince y Nuestra Señora del Rocío estarán el 18 de noviembre y en el Colegio Doñana y Dunas de Doñana el próximo 16 de diciembre. Los Ayuntamientos de Almonte, Bonares, Hinojos, La Palma del Condado, Moguer, Niebla y Rociana del Condado ponen en marcha el curso Formación en Competencias Digitales. Destinatarios población en general con priorización de jóvenes de entre 14 y 35 años y personas desempleadas. Número de horas 35, 5 presenciales y 30 online a través de la plataforma AulaQF2. Periodo de impartición entre diciembre de 2022 y enero de 2023. El periodo de inscripción será del 8 al 24 de noviembre y cada pueblo tiene un límite de 15 plazas que se completarán por orden de inscripción. El IES La Ribera publica que durante el mes de octubre nuestros alumnos desde el primero cuarto de la ESO han estado recibiendo unas charlas formativas preventivas por parte de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Es una asociación nacional sin ánimo de lucro dedicada a la prevención de lesiones graves por siniestros viales. El objetivo de la asociación es conseguir disminuir el número de personas que sufren las consecuencias de un accidente. Mediante campañas educativas propias que se dirigen a toda la sociedad española. El Centro Capi Barrio Obrero Chaparral Dalmonte informa del ciclo de talleres online gratuitos que imparte la Diputación de Huelva. Taller online 1, coaching motivacional personal para el empleo. Taller online 2, crea oportunidades a través de tu marca personal. Y taller online 3, imagen profesional. Más información en la página. Lynx Exitu Pública, que la hembra del lince ibérico Aura, el tercer ejemplar que ingresó en el programa de conservación Exitu, falleció el pasado 27 de octubre a los 20 años, siendo el ejemplar del lince ibérico más longevo del que se tiene registro hasta la fecha. Cuando Aura nació en el año 2002, su especie se encontraba en un estado crítico. Menos 100 individuos se contabilizaban por aquel entonces. Tras 20 años, el censo de lince ibérico silvestres es de más de 1.300 individuos. Asombra saber cómo los genes de Aura han ido pasando de una generación a otra y su contribución ha permitido que más de 900 ejemplares cautivos y silvestres hayan sido portadores de su genética en algún momento. Hemos considerado que estos 20 años de contribución merecían un pequeño homenaje. Por eso compartimos este vídeo realizado por los videovigilantes del Centro de la Cebuche. La Asociación Deportiva Almonte Balompié publica los partidos de la temporada para el sábado 12 de noviembre a las seis y media de la tarde en el pabellón cubierto Polideportivo Municipal Almonte Fútbol Sala Tres Calles y el domingo 13 a las cinco de la tarde en el campo de fútbol municipal Don Pedro Geda Blanco Almonte Balompié Punta Umbria. Más información en la página. El vicepresidente de Innovación Económica y Social de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García, ha suscrito los contratos con los responsables de las tres nuevas empresas del sector agrícola provincial Infocultivo Agronomía, Texema y Agrotech, que se incorporan a los módulos de experimentación científica del Centro Agroexperimental de Empresas, ubicado en las instalaciones de la antigua Granja Escuela y gestionado desde el Servicio de Innovación Agrícola y Ganadera de la Institución Provincial. Con la incorporación de estas tres nuevas empresas, los nueve módulos de experimentación científica se encuentran a día de hoy ocupados al 100%. El vicepresidente de la Diputación ha hecho entrega de las llaves de los módulos correspondientes a los responsables de las tres nuevas empresas provinciales. El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por un hospital materno-infantil a la vanguardia, que dará respuestas a las necesidades sanitarias de la provincia onubense en la actualidad y en el futuro. González, que ha estado acompañado por los parlamentarios andaluces del PP y del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, ha subrayado que el Gobierno andaluz cumple su compromiso con los onubenses, impulsando infraestructuras que venían demandando a los anteriores gobiernos socialistas en la Junta durante décadas. Además, durante la intervención realizada dentro del complejo hospitalario del Juan Ramón Jiménez, donde se construirá un edificio anexo para el materno-infantil, González ha valorado positivamente el espacio liberado de más de 12.000 metros cuadrados entre el Juan Ramón Jiménez y el Hospital Vázquez Díaz, lo que supondrá avanzar en la atención a los pacientes. El diputado nacional del PP por Huelva, Carmelo Romero, ha anunciado que el Partido Popular ha presentado 25 enmiendas a los presupuestos generales del Estado por valor de 88 millones de euros que defiende las necesidades de los onubenses y de la provincia. Carmelo Romero ha subrayado que las enmiendas del Partido Popular vienen a corregir unas cuentas públicas con las que el Gobierno de Sánchez golpea a la provincia y no arreglan los problemas de Huelva, que un año más es la gran olvidada por el PSOE y Podemos. La secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha lamentado este martes la situación pésima de los centros de salud en los pueblos de la provincia, como son los casos de Gibraltar León o Almonte, así como el colapso de las urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez por la falta de profesionales y el abandono de la Junta de Andalucía en esta materia. Así se ha manifestado la socialista en rueda de prensa a las puertas del Centro de Salud Casa del Mar de la capital unubense, donde ha subrayado que no logra entender que tanto en el Parlamento Andaluz como en la Diputación de Huelva el Partido Popular sigue votando en contra sistemáticamente a propuestas que vienen de la mano del Grupo Socialista, iniciativas que vienen a garantizar la atención primaria al médico de cabecera en 48 horas y fortalecer la asistencia a los consultorios y en los centros de salud para intentar recuperar en un plazo no superior a seis meses los equipos de urgencias que han ido eliminando en los últimos tres años a su rayado. La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha expresado su alegría por la publicación de la licitación por parte de la Dirección General del Agua adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para las obras del desdoble del túnel de San Silvestre. María Eugenia Limón ha destacado que supone más de 73 millones de euros que el gobierno de Sánchez va a destinar a Huelva, por lo tanto un gobierno que cumple con los sonubenses y ha recordado que este proyecto toma impulso después de que el PP en sus años de gobierno lo dejara en un cajón. Incentivar al alumnado de los centros educativos sonubenses en la prevención, reciclaje y reutilización de residuos, dar a conocer diferentes técnicas de reutilización, reducción y reciclado de materiales y residuos de fácil aplicación en la vida cotidiana, así como informar sobre la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica o bioresiduo, son los objetivos del segundo concurso anual puesto en marcha por la Diputación de Huelva, en el que participan 36 dirigidas a centros de primaria y secundaria de la provincia de Huelva. Por segundo año y tras la excelente acogida de la primera edición, esta iniciativa se fundamenta en cómo reducir en origen la generación de los residuos que constituye un aspecto fundamental para una adecuada gestión de los mismos, evitando su destino a vertederos y fomentando nuevos usos y reutilización de los mismos. Y en cuanto al tiempón al monte para mañana miércoles, espera cielo cubierto con lluvia. La probabilidad de precipitación será del 95 al 25% y las temperaturas irán desde los 12 de mínima hasta los 23 de máxima. En Matalascañas el estado del cielo será de muy nuboso a despejado, el viento soplará flojo y el oleaje será débil, la temperatura máxima de 22 grados con sensación térmica de suave. El equipo de gobierno lleva a pleno la cesión de agua de la darda al monte para uso agrícola y la inclusión de los regantes en el Consejo de Participación de Doñana. Al monte presente en el World Travel Market 2022. Actuaciones en Matalascañas. Asamblea ordinaria de ilusión el próximo 25 de noviembre. Mesa de convergencia pública sobre servicios sociales. Ofertas de trabajo presentes en la página Prefempleaté. Informamos de la primera pereclinación rociero jacobea de la asociación Amigos del Camino del Rocío a Santiago de Compostela. Informamos de las actividades por el Día Mundial sin Alcohol. Gala calendario solidario el próximo jueves de la asociación Adelante. Presentación del libro El Ganso el próximo 17 de noviembre. Concurso de dibujo El Flamenco en el aula hasta el 11 de noviembre. Talleres de higiene bucodental en los centros educativos. Discusión a la formación en competencias digitales desde hoy hasta el próximo 24 de noviembre. Charlas informativas en el Isla Rivera. Informamos del ciclo de talleres online organizado por Diputación. Novedades de la página del INSECITU. Informamos de los partidos de la Semana del Almonte Balompié. Diputación completa los nueve módulos de su centro agroexperimental con tres nuevas empresas del sector agrícolar. González destaca la apuesta del gobierno de Juanma Moreno por un materno infantil a la vanguardia. El PP presenta enmiendas a los presupuestos por valor de 88 millones. El PSOE de Huelva lamenta la situación pésima de los centros de salud en los pueblos de la provincia por el abandono de la Junta. Marifén Alimón subraya que la licitación del desdoble del túnel de San Silvestre reafirma el compromiso del gobierno de España con Huelva. Casi 40 centros educativos de la provincia participan en el segundo concurso de prevención, reciclaje y reutilización. ¡Gracias! ¡Gracias!